El estudio sistemático, riguroso y profundo de la personalidad y sus complejos procesos requieren de una ciencia que lo estudie y esa es la psicología. En la Universidad de Ciencias y Humanidades contamos con una propuesta de formación profesional innovadora. Desde el inicio de la carrera, nuestros estudiantes se insertan a diferentes espacios y experiencias del ejercicio profesional. Donde la teoría se complementa con sesiones prácticas en los diferentes laboratorios de psicología experimental y la cámara GESEL. Para desarrollar técnicas de entrevista, evaluación, diagnóstico, prevención y resolución de casos reales. Además, nuestros convenios con importantes instituciones públicas y privadas te permitirán realizar tus prácticas pre-profesionales en el ámbito clínico, educativo, organizacional, social, entre otros. Las certificaciones progresivas te permitirán trabajar y estudiar. Con lo cual vas a mejorar tus ingresos y también vas a mejorar tus opciones de inserción laboral cuando ingreses. Así mismo, te brindamos servicios complementarios como la orientación tutorial, la orientación psicopedagógica y diversas actividades culturales y deportivas que contribuirán en tu formación integral. Y en especial, en el desarrollo de tus habilidades blandas, como la comunicación asertiva, el trabajo en equipo y otras más, que van en beneficio de un buen profesional. Nuestros profesionales son formados con un enfoque investigativo, de exigencia académica y fuerte compromiso social. Capaz de crear, innovar y buscar soluciones articuladas a los problemas presentes en nuestra sociedad. Acorde con nuestra misión que tenemos como universidad. ¡Gracias!